El chuk chuk va a estar muy bien Eso es bueno Eso, eso le va a dar Va a dar que hablar eso Muy barro, estoy Eh, Nash Para los que no sepan Lo mataron a Rusty después de lo que dijimos ¿Qué opinas? Dicen la palabra con M Mog, mog, mog Mog, mog Mogul A ver, primera partida ¿Quién es el primer high de todas estas prácticas? Uy, mirá como se ve la replay, amigo Mirá como se te desaporta Diggard Diggard No sé, pero se ve hermoso, boludo Pero se te desaportó igual, boludo What the fuck A mí me la pela Mirá Me dice Nash Es un Nash No digas la palabra con N La dijo primero, no No Mirá el high, Chippy Justo, justo lo mencionaste Justo lo mencionaste Igual está medio complicado, mirá como está de vida Tan complicado, pero mirá que están Llegaron la mierda, boludo el high Han dos igual, ¿no? Ok, Tengnova y King Gozando de su libertad en katy Ahora que tiene un trío menos ¿King va a jugar Higg en las finales? Estamos jugando low en la última cash cap Sí Yo creo que depende de la partida No depende de la partida de esa situación No es que puedes agarrar high porque sí Claro, pero si se les da Si, 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 si se les da high Bueno, si Si, tipo, te estás en una montagna Te cierra toda Claramente que vas a jugar high Tienes que saber jugar todo Tienes que jugar un poquito todo Mid and low, grand Sí, ayer jugaron todas low Y demostraron que estaban Sí, ayer en low Y encima estompearon Demostraron estar al nivel ayer Sim, sim, sim Sí, por supuesto ¿Sabes lo que tienen katy y santi? ¿Qué? Que tiene dos refrigeradores, ok? Y en esos dos refrigeradores Te pueden salir los pescados estos Los de gravedad Sí, no sé por qué Porque tienen mucho Mucha chance Mucha chance de salir en los refrigeradores No troll, eh Ah, sí No sé, en todas las partidas Acabamos dos, mínimo Y hay dos refrigeradores en katy El lord que también corre con ventaja Entonces en ese sentido No por los refrigeradores Y una banda de charquitos El que juega mucho ese strat También es opay Sí, opay también Porque cae en el split o pie Split o pie Bueno, hasta resultó Los que están llegando al stream Tecno hay quien a mí me sigue con 20 HP Desde que lo enfocaron hace como media hora Sí, qué raro Sí, no pudo sacar ninguna Ah, claro, no pudo sacar ninguna de aquí Tiene cero todavía 40 de mayo, están quedando sin match En ese juego No tiene más Tecno No puede sacar kills, boludo No, ese era el kill Pasaron las horas y más Me pide más Ahora iniciamos rama Queda un rato más Quedan solamente tres equipos Uno, ellos, Tecno ¿Quién está en la hora? Pina Bueno, está Pina O sea, Pina y Master Contra el Aguérdense Estas partidas Nos sirven para más o menos Saber cómo se va Se va a jugar la gran final Del fin de semana Así que Tiene que aprovechar esto Para corregir errores De pato Chippy se va a estudiar un poquito El landeo de TecnoBiking Para próximos torneos Esto que estamos viendo Cuenta como escritorio Ah ¿Qué pasó? ¿Cómo qué? Cuenta como escritorio Y tenemos a TecnoBiking ahí Amigo Perdió Tecno... Ay, bueno, igual Está muy tocado Tecno, boludo Le ganó Master En partida Bueno, le voy a dar un repaso De la tabla rápido Bueno, Master top 1 92 puntos Segundo Lima 78 puntos Klimnode top 3 Con Robotic Gustix Klimnode volvió para quedarse, eh Klimnode que dijo que Ayer se pasó por un chat Y dijo Como que había clasificado Con un trío Con el que tenía Re poca práctica No sé cuánto tiempo de práctica tuvieron Casi nada tuvieron Llegó a la gran final Tecno top 4 A pesar de estar de high, boludo Ok, Facuantop top 5 Con Germán y Beto Rustic top 6 Muy bien Después el próximo hispano es King God Top 11 ¿No? No me saltea nadie Es un Nash Nash Nacido en Alemania Mis hermanos ¿Cómo se encuentran? Let's go, Facu Let's go, Facu La aguja Me gusta Me gusta lo que estoy viendo La anterior la había ganado, Facu ¿No? ¿No? Sí ¿Qué lugar? ¿Qué feo lugar para pelear, boludo? Igual este ¿Qué lugar? Tocho Sí, lugar tocho Tocho fue para pelear Porque Hay poco, boludo Ahí Decimos, boludo GG Stompeó Facu, boludo Ok, high de Pitinho, boludo De momento Si vale, cerró a él Este le cae a random en el spot, creo ¿No? Este le cae a random, ah? Vamos a chequear Creo que sí, boludo Si, ahora la veo Si, ahora la veo ¿Qué onda con el high? Mero que esa zona igual, boludo Y la zona favoreció el high, boludo Demasiado la favoreció Si no trolean Oh, hombre ¿Estás tratando de subir? Ah, no Está re lejos Ah, está jugando full Full derecha Son 3 BR La octana del high Sí, son 3 BR Le damos a King A la derecha abajo Está otra vivo por ahora King tiene paz dorada Gracias NTX ¿Le volvió a la zona? ¿Puede ser? Sí, le volvió el sabor Le volvió, mirá Uh, le volvió por todo el pad a King Y a lo del high Lo está contestando Gabriel Si no estoy viendo mal Y seguramente Porque son unos capos Esos son muy lejos Tecnói quien ahí está Segundo high Está peleando Está saliendo igual Creo que le salió mal No, estaba Gabriel Ahí está Gabriel Mirá, estaba más arriba Qué lindo Viste que yo te dije Este muchacho Santi No lo se encuentra No le importa perder el torneo Ellos quieren high Si le sale bien Ganale el torneo Ok, acá Escuchame El BB Tonex mató a King Queda solo sin unicado Y el high De tecno viking Otra vez tecno viking high Y ahora que No está sencilla Está gusteado Tecno viking Tener pijantes Te gusta mucho Así que vas a poliar high No sé para ni mirar Tengo demasiada información Me gusta Me gusta la cámara Para el armigal Y la izquierda Gol para los send A pesar que a Nix Nos lo vemos también Hace una banda Gol Bueno De la temporada anterior Listo Terminó ¿Quién fue el que mató El triodo de King? No llega a Stinger Creo que ya tenemos partida Para Tenoi Está cocinada Perra se va a matar al triodo de King GG, boludo GG, tecno viking Que tiene spot solo En Cathy Corner Ahora Segunda la ganaron los berres También Tecno viking top 1 Top 2 lima Top 3 master Top 4 onyx Y el primer hispano Viene recién en el top 5 Rustic, phaser y tecne Con 102 puntos Faco en top Beto, Germán Top 7 Seiyun, Kadu King God Bueno, King subió del top 11 Creo que al 8 A esta partida Kilimade bajó al top 9 Uy, la bajó ¿Qué top murió Kilimade? Bueno Ok, let's go No Murió Faco en top Lo mató Changas Murió Beto Ahora ¿Qué pasó? ¿Es 1v1 esto? 1v2 1v1 Está tocado el otro Uy, ¿qué le pegó? Ay, el Changas El Changas cerró todo Bueno, bien Ganó Faco top de nuevo Tercera consecutiva ¿Qué pasó? ¿Dónde spawna? Bien, este sabe, boludo 1v1, 1v1 metimos Chiqui Y estamos mal ahora Pero Se viene más Se viene para adelante Todo bien Hay que bancar en las malas Claro, claro, claro ¿De qué barro es el equipo, Chibi? De Buedo, ¿sí? No sé cómo nos gastan con eso No entiendo todavía Che, otra vez gana Technobay Que no, amigo Yo de esta diferencia Si no la gana Technobay No sé, bueno Y si la gana Technobay Vamos todos a lo que le hicimos Fuscar ¿Te imaginas que después Technobay Cuente que él fue el que reportó a Senzir? Sería una locura de historia Bilardeando a Najee Sí, sí, sí Nah, no lo van No, 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 no lo van La ganó de las reglas, básicamente La ganó por escritorio Sí, la ganó Pero la ganó Pero ganar por escritorio ¿Cuántos miles de dólares son, boludo? ¿Quién no ganaría por escritorio? Escuchame A Technobaykin le hicieron un par de cositas En la época de la World Cup también Así que En la época de la World Cup Nos reímos de Technobaykin Cuando lo mató Santiago Quedó top con el chabón Quedó a un puesto de clasificar a la World Cup como dos o tres veces, boludo, encima Sí, le pasó mal el chabón, el sujeto Ahí está para que ganen el francés Sí, en esa época merecía clasificar a la World Cup Sí, merecía Hubiera dado un buen papel en el World Cup Sí, sí, sí Sí, era gol, ¿tengo ahí? Ah, es gol ¿Cuántos días tiene Technobaykin, boludo? Está viejito Debe tener 23, 24 No, 22, 23, debe tener Y yo creo que lo peor de todo es que después no pudo viajar Por un tema de visa, ¿no? O algo así ¿Por qué le había sido invitado? Sí, creo que sí ¿De suplente? Free Agent Sí, invitado a suplente, ya sé A Seco también no había invitado de los sí, ¿no? De suplente o de content creator A Seco no, a Seco no A Seco no había invitado al Mundial Pero no había visto el mail Pero no había el vending nunca Se lo recordó Claro, acá A mí encima había una banda de plata en el Mundial de Koso No, el de creativo, no Era el de creativo No, no, el de Stars Ah, ese, ese ¿Cómo se llama? Tenía otro nombre FM, ¿no era? No, guarda Bueno, sí, era el que jugó El que jugó, ¿no? M, S Pro M, S Pro M Él le podía haber ido muy bien, era pro A Seco se cagaba a Riz Igual cuando había Se entró el LOM No, ya estaba ahí Le recavió Orf for love, ahí está, orf for love, tú no me acuerdo Los chicos fueron Ah, que obligador Era un torneo en el... ¿Qué tiras hispanos quedan? En esta partida creo que ninguno Que quedaba criminal pero se murió Era benéfico A la pica que lo parió Sí, pero bueno, Yelting en ese torneo se hizo recontra conocido O sea, ya era medio conocido y ahí pegó el boom Bueno, GG para TeknoViking en la tercera partida Uhhh, mirá los puntos de TeknoViking, boludo Me lo pasaron muy rápido, pero... TeknoViking tiene 244 puntos y el segundo tiene 144 La gente no se lo cree mucho ¿Qué pasó? Los subs van a poder comprar con... O sea, no creo Se van a poder comprar con pesos Y no sabemos el precio Pero joder Cien veces Cien pesos, tal vez te sale Nada Nada, un poco más 300, creo que iba a ser Creo que sí Según me ha dicho a Jorge, tipo, regalar es más barato que comprar su... Si, el otro día estaba, viste, el mío ahora haciendo eso del... Cozoro Un mexicano le regaló 500 sub Nooo, ¿Qué pasó? Partido de Spotify en todo, boludo ¿Si, lo que venía a ver? No estaba cerrada, Pri No estaba cerrada, bebe esta Cagaro, no, si caer Y claro, yo supongo que habrán visto A Kingolan en high Y algunos habrán cambiado de parecer Le encontraron Brasileros, pero igualmente, ojo La partida le queda bastante Quedan bastantes zonas Tres zonas de hecho Murió según Es verdad Y se fue medio mojado, ¿no? Por aquí Rostick está solo, vio Rostick está vio, sí Lo estamos viendo en la pantalla de la derecha abajo Kingolan está vio, pero creo que no por mucho tiempo Uh, se han murió Se han murió top 14 King En esta partida Así que bueno, lo que temía por verlo en el high Ahora mismo Creo que no queda ningún hispano, boludo No, queda solamente Rostick Y está solo Y son todos BR, boludo Estoy tratando de encontrar alguno que sea hispano, pero no Ah, mierda Bien, lo mató Tiene dos recicladores, está, es uno solo Pero ocupa dos espacios Y se ve cómo se pone todo Se acorará a un jugador que empieza con N y termina con Nars Joda, joda Se acorará a un jugador que empieza con N Uh, está desquiciado Rostick, amigo ¿Qué carajo acaba de hacer? A Fauna y Luka, por realidad le suba a Coderaplex ¿Qué mierda? Acaba de ser Rostick, boludo Mató a King Barry y a Coso, ¿no? ¿Y a Curser, el otro? Sim, 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 sim Ah Mierda Ah, mierda No, estaba, estaba solo un chico, tampoco Mucho más Debería poder hacer Tigera, Frosty Y Mojack Nix otra vez en el end, boludo Y Master también otra vez en el end, boludo ¿Cómo se repitieron esos nombres, eh? Sí, se repitieron nombrencitos Tenemos candidatos ya, eh ¿Vos crees que tenemos fuertes candidatos? Sim, 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 sim Hay que ver si alguien para la jinet Decide contestarle a TecnoViking Pero no creo Es muy jugada Seguro que me dijeron hoy Alguien le caía en buga O alguien, no sé Algo así me había puesto ¿Cómo? Sí, sí ¿Quién le caía? ¿Dijeron o no? No, no sé ni él Germán me dice No, pero si Germán tiene Cae en la aguja Sí, ¿cómo va a ser Germán, boludo? A menos que le haya caído una sola partida Y justo en la que no íbamos a leerle Sí, y además igual no rinde caer solo buga ya, ¿verdad? Porque tiene el solo bot ese que te caga bifes, boludo Ese bot es muy bueno No tiene más Ah, en este Bueno, la ganó Nyx Yo creo que este torneo igualmente Por más que TecnoViking no llegó a Lend Lo ganó Tenía 100 puntos de diferencia Ok, ahora sí tengo tal vez actualizada Ganó TecnoViking 274 puntos Frosty Top 2 219 puntos Nyx Top 3 203 puntos Rusty Top 4 Ojo, igualmente a Rusty quedó muy bien ¡Suscríbete al canal!